La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país El acontecer judicial del lunes 17 de julio del 2017 El juzgado especializado de extinción del dominio Dará a conocer mañana, martes La resolución de la audiencia de extinción De cuatro inmuebles propiedad del exdiputado William Eliu Martínez Quien actualmente paga una condena de 29 años de cárcel en Estados Unidos Las propiedades aparecen a nombre de la empresa Amra S.A.D.C.B De la cual Martínez era el socio mayoritario con un 99% de acciones Según el proceso, la empresa, sin tener fondos, adquirió las propiedades Cuyos precios oscilan entre los 50 y 60 mil dólares por cada uno El Tribunal de Sentencia de San Vicente impuso 24 años de cárcel a José Melquez Flores Peña Por los delitos de homicidio agravado y portación ilegal de arma de guerra Flores asesinó con varios disparos a Manuel Rafael Méndez Barrera El pasado 27 de abril del 2013 en el cantón Agüelada del municipio de Santa Clara El imputado fue detenido ese mismo día en la cancha de fútbol del cantón San Antonio Jiboa De Verapaz, cuando portaba una subametralladora con cargador conteniendo 27 cartuchos El juzgado tercero de paz de Soyapango ordenó instrucción con detención contra los pandilleros Francisco Giovanni Jerez Rivas, Carlos Andrés Jerez Rivas y Rodrigo Alexander Urrutia Valencia Acusados por homicidio agravado en perjuicio de Cristo Jesús Callejas Pérez El crimen ocurrió la tarde del 23 de julio del 2012 sobre la avenida Quesaltepeque de la colonia Cuscatlán de Soyapango El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador condenó a cinco años de prisión al pandillero Miguel Ángel Beltrán Ramírez por tenencia ilegal de armas de guerra Según la acusación fiscal en el 2008, investigadores del Centro Antipandías hacían vigilancia en la gasolinera de la colonia Montelimar de Holocuilta, Departamento de la Paz cuando vieron un vehículo con cinco sospechosos Al verificar el número de placas, les notificaron que el vehículo tenía reporte de robo Se detuvo el automotor y al momento de efectuar el registro encontraron en el baúl cuatro fusiles y un lanzacohetes El Juzgado Especializado de Instrucción A de San Salvador decretó instrucción con detención contra seis imputados acusados por privación de libertad y homicidios agravados en los agentes policiales Los Hermanos Jorge Alberto y Francisco Daniel Sánchez Abarca El doble crimen sucedió el 3 de junio del año pasado cuando las víctimas regresaban de un hospital capitalino Se presume que el cobrador de la ruta 140 se percató que se trataba de agentes de la PNC y dio aviso a los pandilleros quienes abordaron la unidad y los privaron de libertad en una casa de la zona donde los asesinaron El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador impuso 10 años de prisión a Carmen Arevalo de Rivera por el delito de tráfico ilícito La mujer fue capturada a media 2 de abril del año pasado en su vivienda de Cuscatancingo en donde se dedicaba a vender las drogas Las autoridades le decomisaron 60 porciones de cocaína con un peso de 15 onzas valorados en 6.000 dólares El Tribunal de Sentencia de la Unión condenó a 15 años de encarcelamiento a los hermanos pandilleros Edenilson Vladimir y José Dolores Luna Hernández por los delitos de extorsión agravada Ambos fueron detenidos al mediodía del 20 de septiembre del año pasado cuando recogían el dinero que exigían a una de sus víctimas Los hermanos exigían 3.000 dólares a su víctima y tras negociar aceptaron recibir cuotas de 150 dólares mensuales El juzgado especializado de instrucción de Santa Ana mandó a juicio a seis pandilleros acusados de cuatro homicidios ocurridos el 6 de octubre del 2015 en el Cantón Primavera de Santa Ana Los imputados son De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales A través del surpasio, justicia en el acción